En una experiencia enriquecedora tanto para los artistas como para los alumnos a quienes va dirigida, se han transformado las escuelas de rock, que este lunes tuvieron un nuevo capítulo en la Escuela Artística Violeta Parra. Los Panteras Negras y Chinoy, artistas reconocidos en nuestro país, llegaron hasta el establecimiento para realizar una clínica de música y un conversatorio, abriendo nuevos formatos para el contacto entre creadores y audiencias. Bueno, Escuela de Rock es un programa que ya tiene 21 años al interior del Estado, su objetivo, su misión es poder de alguna manera promover y fortalecer lo que es la música chilena emergente. Bueno, es una actividad importante para nosotros como consejo porque lo que busca es que los niños, niñas, conozcan la realidad de la música chilena, sepan que pueden proyectar sus sueños a través de la música y la idea también es fortalecer y apoyar a la educación pública. Por eso hoy día estamos en la Escuela Violeta Parra. Los artistas sienten que esta experiencia sirve tanto a los estudiantes como a los propios creadores, ya que se establece una relación directa entre las partes. Los chicos siempre entusiastas, por donde hemos ido en Chile con esta iniciativa de Escuelas de Rock del Consejo de la Cultura, ha sido siempre una recepción similar a esta, con mucho entusiasmo a los cabros, eso para mí refleja que hay una gran necesidad de música, de sentimiento, de encontrarse, que hay que partir en el colegio, que es donde uno está formando su alma, sus pensamientos, sus cosas más profundas, así que bonita experiencia. Ha estado súper bonito compartir con los chicos, estar en una escuela distinta y sentir la frescura y también la alegría y la reflexión de los niños. La iniciativa del Consejo de la Cultura se viene desarrollando desde hace más de 20 años y la dinámica de la actividad contempla un pequeño conversatorio con los artistas para dar paso a una muestra musical. Para hacer algo tan básico, pero al mismo tiempo tan profundo, que es el encuentro de creadores nacionales con alumnos de enseñanza básica y media y conversar sobre la vida y al mismo tiempo también que los chicos puedan escuchar las canciones de estos artistas. El objetivo es eso, entregarles un conocimiento de vida, estas viejas maestrías, un poco a la usanza de los griegos antiguos, del maestro, en este caso el maestro creador, conversando con los chicos que están recién partiendo. Ha sido excelente, tratamos de, en primera instancia, estaba para la enseñanza media, pero estuvimos conversando con el Consejo Regional de la Cultura, que era conveniente que a todo el establecimiento pudiera observar, ver, apreciar y valorar lo que es el rock en los exponentes que en estos momentos teníamos como invitados en el establecimiento. Así que, muy agradecido por el Consejo de la Cultura. Además de los artistas invitados de carácter nacional, en la ocasión también participó un grupo musical de la Escuela Artística, que nació al amparo de estas escuelas de rock. ¡Gracias!